hola gente cómo están bienvenidos a otro capítulo del recién evil revelación 2 y seguimos seguimos acá en el episodio 3 y bueno conseguimos las dos partes que nos faltaban para entrar acá a esta puerta la estatua explotó a la mierda así que bueno ahora podemos pasar a ver qué es lo que hay bien me acabo de grabar que lo que vamos a hacer es ir con moira que es la que siempre encuentra cosas como siempre lo que vamos a hacer es entrar por orden a las puertas me gusta cuando hay cosas perfecto qué es esto yo no voy a robar más esta es la misma para nos conviene cambiar esta arma que cuál es la diferencia con esto bien tiene 14 bueno está bien si seguimos otra vez sigue cerrándonos la puerta esto no se puede romper la puerta que lo parió no entendí un carajo lo que dijo pero la canción no es nada agradable así que vámonos qué carajo a la mierda a la mierda a tu experimento que le has hecho a ni el canal son de los dioses ha servido a su propósito el fuego de prometeo lo devolará todo yo no sé soy así ok sé ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo carajo subo? ¡Suscríbete! ¡No puedo subir boludo! ¡No! ¡Por favor no me levanten! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Ah, boludo! ¡Por acá! ¡No! ¡No había quedado acá! ¡Dale! ¡Dale que no lo he dado! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a agarrar acá lo que hay, a ver, si hay algo bueno, bien, misión de pistola. Bueno, acá hacemos, a dónde vamos. ¿Qué hay por acá? Primero quiero ver qué hay acá. Bien, 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 me gusta, me gusta. Ya le soy. Uy, qué hice, hijo de fútbol. Uy, lo puedo pensar. No, no, corre. Quedé allí. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy, la puta que lo cobre! ¡Ay, boludo! ¡Gracias! Sí, a mí nada más se me ocurre tirar una bomba de fuego en el agua, ¿sabes? Genius Genius, chabón, total Bien, a ver... Bueno, venimos, mira Ayuda Esto siempre lo pone con dos, onda que si querés correr... No, lo tenés que matar, porque si no... Bien El primero y el segundo Bien Ahora sí Bien, por fin nos grabó, qué bueno Cosas Bien Eh... Bueno, vamos a dejar... El capítulo acá Gracias por mirar y nos vemos en otro video Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!